Hola a todos estamos en un nuevo video, hoy les voy a enseñar como hacer que tu teléfono sea más rápido que antes sin aplicaciones y nada de eso, bueno lo que tendrán que hacer es irse a ajustes y en ajustes lo que tendrán que hacer es van a bajar, si y tienen que estar con las opciones de desarrollador, si no las tienen yo tengo un video donde muestro como activar las opciones de desarrollador bueno, le vamos a hundir a las opciones de desarrollador y vamos a buscar acá escala de animación ventana, bueno acá le van a poner animación desactivada en todas, cuatro o en todas, tres le van a poner animación desactivada y así su teléfono se va a poner más rápido así como el mío, así así de rápido entonces esto es todo así vuelves tu teléfono más rápido y lo demás y acá también puedes cambiar tu ubicación y lo demás esto es el final del video gracias por verlo espero que se suscriban y denle un like y dejen un comentario ahí bueno que voy a estar saludando en un próximo video chao